¡Sigue nuestras ocurrencias y el mitote en Facebook! ¡Qué buena mañana! ¡Qué buena mañana! ¡Y la cosa suena ra! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Nada de la mañana con 46 minutos, señores! ¡Qué buena mañana! Y... Son sus últimos segundos para mandar su queja, porque ya vamos ahora sí con la sección del quejatorio. Te recuerdo los teléfonos en cabina también, 22-11-590, 22-10-959. Si tienes alguna queja que hacer, puedes llamar. Con muchísimo gusto, como no. Lo que te choca, te estresa y te enoja de la vida diaria. ¡Desahógate con nosotros! ¡El quejatorio! Y empezamos con el quejatorio. Dicen por acá, yo quiero quejarme porque no mencionaste la colonia Bugambilas. Es como estaba saludando a las colonias. ¡Ay, disculpa! ¡Ay, disculpa! También tengo otro por acá que dice... Yo quiero quejarme porque los camiones de Guadalupe Victoria deberían tener doble piso. Que... Van colgados... De ahí de la puerta, desde un escalón. Tienen que ir ahí trepada la gente. Es que hay menos camiones, ¿verdad? Creo que sí hay menos camiones. ¡Ay, andan batallando más! Oigan, pues yo quiero quejarme también porque... No voy a decir su nombre, pero a cierto... Pues reportero, comentarista... De conocido noticiero, pues... No lo invitaron a ver a las ballenas. Y... Te anda desquitando conmigo. ¡Ay, saludos al que da los deportes! ¡Ay, qué caray! ¡Ay, también! ¿Cuál dieron la otra quejada? ¿Dónde está? Déjenme buscarla ahorita. ¡Me destanteó, me destanteó! ¡Oh, bueno, perdón! ¡Ah, ya, también! Quiero quejarme yo, personalmente, checo... De todos los que me dicen... ¿Vas a regalar boletos para la arrolladora? ¿Me apartas uno, no? ¿Me apartas uno? Oigan, sí vamos a regalar boletos para la arrolladora... Pero, pues, participen. ¿Cómo quieren acá? Ahí me das uno. Ah, sí, claro. ¡Órale! Bueno, para saber, ¿eh? Para saber. Aprovechando que ya toqué el tema del baile de la arrolladora... Que me da hasta miedo, me da decirlo aquí al aire... Este... Mándame tu WhatsApp... Si tú vas a querer ir al... Nomás estamos tanteando ahorita... ¿Vas a querer boleto para el baile de la arrolladora? Mándame un WhatsApp 322-211-590... Porque si no al rato van a estar... ¿Ya regalaste los boletos? Dame un boleto. Quiero un boleto. Regálame otro boleto. Regálame tres boletos. Así se ponen hasta en el Facebook. Hasta de tres boletos. Oigan, no. No hay que abusar. Entonces, si tú vas a querer el boleto para la arrolladora... Mándame un WhatsApp. ¿Ok? Y también quiero aprovechar... Quiero quejarme... De todos los que... Te dejan en visto. Nunca te contestan los mensajes... Mensajes hasta las quinientas. Me quiero quejar de esa gente. También saludos ahí para la aurora. Cómo no. Corte comercial. Y regreso. Regreso para ver quiénes son los que quieren ir al baile de la arrolladora... Y que van a querer el boleto. Voy. ¡No! No. Nada. No. No.